Veamos a este científico que creó un líquido que evoluciona a los animales, entonces experimentó con algunos, pero la compañía para la que él trabajaba quiere sus experimentos, entonces se escondió pero lo encontraron. Destruyeron todo y un poco de este líquido cayó a las alcantarillas. Vamos al futuro y vemos a las jóvenes tortugas ninja, haciendo el mandado a escondidas. Por cierto, aquí hay un criminal llamado Superfly. Las tortugas quieren encajar con la sociedad. Vemos Splinter y cuenta la historia de origen. Él era una rata normal y todos lo despeciaban, entonces llegó a una alcantarilla donde estaban las tortugas en líquido verde. También él tocó el líquido y todos mutaron, y decidió cuidar a las tortugas. Un día los llevó a conocer el mundo exterior, pero los atacaron, entonces juró jamás ponerlos en peligro de nuevo. Entonces los entrenó con el arte ninja para poder defenderse. Fin de la historia de origen. Otra noche haciendo cosas de adolescentes, lastiman a esta chica, y al estar distraída le roban la moto. Entonces las tortugas la ayudarán a recuperar su moto. Llegan a donde llevaron la moto, pelean y la recuperan. Llega esta chica y los descubre. Entonces se ponen a platicar. Descubren que se llama April y que quiere ser reportera. Las tortugas idean un plan para atrapar a Superfly y ser aceptados en la ciudad. Entonces piden apoyo a April para todos ser aceptados. April los lleva a su escuela y ven que es una fracasada, pero X. Entonces les muestra sus investigaciones a las tortugas y se ponen a investigar. Descubren que habrá una reunión, entonces se lanzan mientras April los graba de lejos. Seguido llega Super y descubren que es una mosca mutada junto con otros mutantes. Super se los lleva a su cuartel y les cuenta su origen. Él es un mutante del científico junto a los demás. Entonces él los cuidó y también los despreciaron. Entonces él quiere crear más mutantes en todo el mundo para exterminar a los humanos. Seguido todos planean ir hacia la máquina de Superfly, pero las tortugas no están de acuerdo. Entonces hay un enfrentamiento. La compañía del principio encuentra a las tortugas. April al ver esto se va. Entonces se ponen a ordeñar a las tortugas. Vemos que April fue a buscar a Splinter. Entonces se lanzan a rescatar a las tortugas. Y lo hacen. Las tortugas llegan con Super y convencen a los demás de no ser malos. Los demás aceptan, pero Super no. Entonces tendrán que detenerlo. Pelean y lo detienen, pero no del todo. Entonces Super muta en un super monstruo mutado. Ahora nuestros mutantes tendrán que detenerlo. Se une April y empieza la batalla. Ven en las noticias que los humanos creen que todos los mutantes destruyen la ciudad, pero las tortugas no le toman importancia. April se lanza a decir la verdad sobre las tortugas que ellos son los héroes. Entonces toda la ciudad se pone a ayudar. La batalla sigue y logran detener a Super. La ciudad acepta a los mutantes y también los aceptan en una escuela. Fin.